...y poder estar compartiendo con ustedes. Estoy profundamente agradecido por tener la oportunidad de haber estado compartiendo durante siete días por diferentes lugares parte de la verdad presente. Estoy agradecido porque he visto orden, he visto organización por parte de la directiva y por parte también de cada iglesia en la cual cada día hemos tenido la oportunidad de poder compartir. He visto y he sentido el amor y el apoyo de cada uno de ustedes. He visto también reverencia, hermanos. Y lo que más me ha gustado ha sido la buena disposición para poder entonar himnos de alabanza. Quiero dar las gracias también y dar una cordial bienvenida a las visitas que están con nosotros. Pero si ustedes me permiten, ayer ya di la bienvenida a dos que estaban. Hoy quiero dar la bienvenida a un joven que ha hecho el esfuerzo de venir de Guatemala Capital para estar aquí compartiendo con nosotros parte del sábado. Johnny, bienvenido. Que el Espíritu de Yahweh siga dirigiendo tu vida para que podamos compartir y prepararnos para la eternidad. Hermanos, antes de empezar con el desarrollo del tema, no me gustaría levantar polémicas, hermanos. La verdad solamente tiene una verdad. No pueden haber dos iglesias, no pueden haber dos verdades, ni pueden haber tres. El problema, lamentablemente, es que podamos ser laudicenses. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Cuando el apóstol Juan escribió en el libro del Apocalipsis y cuando fueron escritas todo el Evangelio del Nuevo Testamento, ¿cuáles fueron las palabras que se usaban en aquel entonces? Las palabras que el católico no había cambiado. Las palabras que fueron dadas precisamente al pueblo de Hebreo en un idioma en que el pueblo de Hebreo podía entender. El problema es cuando yo quiero cambiarlo a mi idioma y le pongo nombres que no tienen que ver con el original. Cuando Juan escriba el Apocalipsis, hacia el año 90 de nuestra era, no había ningún católico. No había nadie que pudiera cambiar la Sagrada Escritura. Y los apóstoles se dirigieron al Padre y al Hijo en el nombre que el Padre se identificó con Moisés. Yo soy el que soy. Yahweh. Lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, hermano. El nombre del Hijo tiene que llevar al nombre del Padre. Yo soy, se identifica él. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Lleva en las letras Y, A, A y la H que representa el yo soy. Yahshua significa yo soy tu Salvador. Lamentablemente, hermanos, hay mucho prejuicio contra todo lo que tiene que ver con la lengua hebraica. Hay mucho prejuicio, hermanos. Esta mañana, viniendo para acá, la emisora que hay aquí en Totonicapán de la conferencia general o de la iglesia albentista, precisamente el pastor de turno estaba tocando el tema del yo soy. Digo, qué casualidad. ¿Saben cuál es el nombre que él pronunciaba? Yahweh. Y después cambió a Jehová. Jehová no tiene nada que ver con Yahweh, hermanos. Jehová es una castellanización del nombre brega. No es para reírse, hermanos. Es para humillarse y reconocer que el creador del universo se reveló a Moisés diciéndole si preguntan cuál es tu nombre ¿qué nombre les diré? Y no le dijo Ramón, ni le dijo Faustino, ni le dijo Pepe, ni le dijo Martín. Le dijo, yo soy el que soy. Yahweh. Y no Jehová, hermanos. Busquen lo que significa el nombre de Jehová y nunca más lo volverán a pronunciar. busquen lo que significa el nombre de Jesús y nunca más lo volverán a pronunciar. A mí me pasaba como ustedes, hermanos. En cierta ocasión, después de unas pérdicas en Chile, viene una hermana y me dice, hermano, no se llama Jesús. y dije, esta hermana está, le falta un tornillo. Y empecé a estudiar, hermanos, pero no entendía el cambio de nombre. Un año después, venían unas hermanas de Australia y me dieron el mensaje. De Australia vinieron a Argentina a verme, hermanos. sin conocernos. Simplemente habían oído de una voz en fronteras. Hermanos, venimos de Australia a traerle un mensaje. ¿Qué mensaje me traía? El nombre del hijo. Aquí hay algo que me inquieta. En dos ocasiones recibí el mismo mensaje. El primero lo rechacé. El segundo dije, oh, aquí hay que estudiarlo. Y me puse a estudiar, hermano. Me puse a estudiar en primer lugar el nombre del Padre. Y cuando Moisés estaba en la zarza que está siendo llamado precisamente para libertar al pueblo de Israel, le dijo, si ese pueblo pregunta ¿Quién te manda? Dinos cuál es tu nombre. ¿Qué le voy a decir si no sé cuál es tu nombre? Y él le dijo, Yahweh, yo soy el que soy. Pero quizá, hermanos, nuestra mente está tan influenciada por enseñanzas tan erradas que habiendo salido de la organización podemos seguir siendo laudicenses o babilónicos. O babilónicos. ¿Ustedes conocen a Margarita Thatcher? No, ¿verdad que no? ¿Conocen a Margarita Thatcher? ¿Conocen a Juan Francisco Kennedy? No, ¿verdad que no? Porque ese no es su nombre. Pero si yo le dijera ¿Ustedes conocen a Margarita Thatcher? Yo diría sí. Porque era la dama de hierro que estuvo gobernando a Inglaterra. Si yo le dijera usted conoce a Juan Federico Kennedy no sé de quién usted me habla. Pero si yo le dijera ¿Usted conoce a John Fischer Kennedy? Todo el mundo diría sí. Yo escuché hablar de él. ¿Verdad? El nombre pasa igual, hermano. Mi nombre de identidad se me puede conocer para bien o para mal en cualquier lugar del mundo. Pero si en lugar de Ernesto me dice el Néstor yo ya perdí mi propia identidad. Si en lugar de Pepe me dicen Juan ya perdí mi identidad. Pero ustedes van a América del Norte a Rusia a China a Japón donde sea a ustedes le registrarán y pronunciarán su nombre porque nadie se lo puede cambiar. Con dificultad le dirán Monsieur Coman o Monsieur Ramón porque el francés no produce a la R la produce a como G pero su nombre seguirá siendo Ramón o seguirá siendo Román o seguirá siendo Jacinto o Martín o cualquier nombre porque nadie lo puede cambiar, hermano. el problema es aceptar que hemos estado engañados. Afortunadamente hay versiones de la Biblia en que aparece el nombre de Yahweh. La luz de la aurora va en aumento, hermanos hasta que el día esclarece así como la verdad tiene que ir en aumento en cada uno de nosotros. El gran problema es aceptar que hemos estado equivocados totalmente pero aquellos que se oponen a la verdad han estudiado la verdad para tener la seguridad de no estar equivocados han estudiado el tema del nombre han estudiado cualquier tema conflictivo dentro del movimiento laico para poder tener la seguridad de saber lo que creen o simplemente están oyendo campanas y no tienen evidencia para poder demostrar la verdad. Y ese es el gran problema, hermano. ¿Saben cuándo comenzó a cambiarse el nombre de Jehová? No. ¿Verdad que no? Porque tampoco lo han estudiado. El nombre de Jehová es una abominación del nombre de Jehová y posiblemente ustedes tengan el ejemplar de la Reina Valera del año 2000 editada por la Iglesia Tentista del Séptimo Día donde creo que si alguno la tiene podríamos leerlo para que vean que lo que aquí decimos es verdad, hermano. Aquí no decimos nada fruto del fanatismo o buscar algo sensacionalismo ni mucho menos porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin el apóstol Salud dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Alguien tiene el ejemplar de la Biblia del año 2000? ¿Me la puedes traer, hermano, por favor? Miren ustedes lo que dice la Iglesia Adventista con relación al nombre de Jehová. ¿Lo puede leer, por favor, hermano? Creo que está la introducción que dice que el nombre de Jehová no significa nada. Hermanos, el nombre de Jehová no significa nada. simplemente significa algo totalmente contrario al nombre de Jehová. ¿Saben lo que dice esta versión? Aquí aparece, hermanos. Gracias, hermano Faustino. ¿Dónde estás? Acá. cambios importantes. Una versión publicada por la Iglesia Adventista del séptimo día, donde quitaron el versículo más conflictivo. Quitaron el primer de Juan, capítulo 5, verso 7, donde dice que ya no hay Trinidad. lo quitaron porque no estaba en el original. Ese fue un versículo añadido por el hombre. Y cuando hace referencia a cambios importantes, Jehová es una transliteración inexacta. Jehová es inexacto. por ser un vocablo extraño al idioma español y porque no expresa nada. Si alguien quiere seguir mencionando el nombre de Jehová, es muy libre, hermano, de seguir pronunciando un nombre que no significa nada. Y si Jehová no significa nada, Jesús tampoco significa Salvador. Nos han estado engañados. El Salvador dijo en Juan capítulo 5 verso 39 y espero poder tener tiempo para tocar el tema de los 144.000 pero es importante, hermanos, clarificar puntos para evitar precisamente discordia. Juan 539 el Salvador dijo escudriñar las escrituras. Yo me sorprendo, hermanos. ¿Cuántos de los aquí presentes están estudiando la Biblia metódicamente cada día de la semana? ¿Cuántos? Levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos estudian la Biblia todos los días? Muy bien, hermanos, no hay que tener temor ni que levantar la mano. Si mis ojos no me fallan, hermano Ramón, ¿se llama Ramón? Solamente usted levantó la mano y este es servidor. Entonces, lamentablemente somos laudicenses. Lamentablemente somos laudicenses. Somos laudicenses. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Sagrada Escritura a pesar de que hayamos salido de la organización. Gracias por el agua. Aquí deberíamos de haber levantado todos la mano, hermanos, para poder llegar a la unidad de la fe. Pero si no escudriñamos la Escritura, ¿de qué vamos a hablar? ¿Hablamos de fútbol? ¿Hablamos de la moda? ¿Hablamos de qué, hermanos? ¿Qué es lo que tiene que vivir un creyente? ¿Qué es lo que tiene que meditar? ¿En el plan de la salvación? El Salvador dijo escudriñar las Escrituras lamentablemente el siguiente pasaje de Juan 5 40 dice no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Salvador en su infinito misericordia nos manda un mensaje de amonestación, un mensaje que ayer tuvimos la oportunidad de poder compartir, un mensaje a la iglesia la odisea y cometemos el tremendo error de decir yo ya me salí de la iglesia la odisea cuando ni siquiera estudio la sagrada escritura para poder entender cuál es el plan de la salvación que el creador tiene para cada uno de los sus ¿saben cuándo comenzó a cambiarse el nombre de Yahweh por Jehová? ¿saben cuándo hermanos? ¿saben que la Biblia ha sido manipulada por el hombre? ¿saben que los escritos de Elena de White han sido manipulados también por el hombre? ¿saben qué? En unos y en otros yo encuentro todavía el inmenso amor que nuestro Padre Celestial tiene para con nosotros en que no ha permitido que todo haya sido manipulado siempre ha dejado algo ahí para que al estudiar podamos entender el plan de la salvación siempre ha dejado algo hermanos hace tres años aproximadamente la Biblia mía ya estaba ya prácticamente inservible ya me daba vergüenza ir a dar estudio bíblico con una Biblia toda manchada no manchada de mancha sino manchada de usarla que al usarla se deja la mancha en el papel y me daba vergüenza dije voy a ver si encuentro una Biblia que sea fácil cómoda decidí por esta hermano era pequeña tenía cierre cremallera broche no sé como ustedes le llaman bien la Biblia está bien cuál fue mi sorpresa que al cabo de cierto tiempo no suelo leer comentarios humanos hermanos no pierdo tiempo en comentarios humanos no los pierdo pero de un día me digo voy a ver qué es lo que dice la introducción asombrense hermano la primera revisión después de esta de 1569 la primera revisión apareció en el año 1602 fue preparada por Cipriano de Valera asombrense hermano esta revisión contiene numerosos cambios en el texto no lo dice Ernesto Fargham lo dicen los mismos editores y ustedes tienen que pensar qué estaba sucediendo en Europa en aquella fecha qué estaba sucediendo en Europa mientras monjes católicos estaban pretendiendo transcribir la Biblia al latín qué estaba ocurriendo la persecución la santa inquisición desantanada pero inquisidora mucho mientras el mundo católico perseguía a los creyentes por otra parte estaban manipulando la sagrada escritura y el E.L. de Guay lo dice también hermanos primeros escritos páginas 220 y 221 que cuando habían pocos ejemplares de la sagrada escritura la mente humana queriendo adaptar hizo cambios posiblemente no sean esas mismas palabras pero ustedes lo pueden encontrar en primeros escritos páginas 220 y 221 si mi memoria no falla que lo puedo confirmar en unos momentos páginas 220 y 221 primeros escritos entienden hermanos no podemos ser desobedientes no podemos ser rebeldes no podemos tener un espíritu combativo hay que escudriñar la sagrada escritura con humildad para ver si estoy equivocado o no estoy equivocado aquí hermanos no venimos a buscar ni a lanzar un mensaje ni sensacionalista ni buscar algo aquí venimos a presentar algo que entendemos que es verdad algo que está vigente y algo que debemos proclamar para que nosotros podamos entender cuál es la verdad o parte de la verdad para este tiempo del fin si por el no no la verdad la verdad la verdad